Estamos aquí en el puente de Gutenberg, que es la barranca de Amanalco, en una parte donde no ha habido explicaciones que nos den, para saber qué es lo que van a hacer. Y el regidor vino comprometido con las causas, como buen cuernabacense, oriundo de Chipitlán, para orgullo de los de allá y de los de acá. Y que te agradecemos que estés aquí, es una causa de todos, mi querido Rafa, y yo quiero conocer tu opinión. ¿Cuál va a ser tu talón en este conflicto, el conducto? ¿Qué vas a hacer, mi Rafa? Pues primeramente, preocupados por el tema, después de ver tu columna, me di cuenta que efectivamente vienen cerrando ya algunas arterias de las barrancas de Cuernavaca. Yo estoy trabajando en el tema con una asociación civil, estamos sentando a Salto Grande, Salto Chico, para recuperar parte de lo que bien decías, ¿no?, de lo que vivimos en Cuernavaca hace muchos años. Yo soy de La Carolina, pero vivo en Chipitlán, pero ahí ya soy adoptado de Chipitlán. Eres de la barranca de Los Caldos. Así es, así es. Entonces, sí me preocupa, y me preocupa esta zona porque, si vemos allá al fondo, está la universidad ya adueñándose o apropiándose ya de una gran parte, una gran parte de la barranca, ¿no? Si bien es cierto, esta zona es federal, lo único que necesita esta gente que vino a manifestarse es saber qué es lo que van a hacer, cómo se va a hacer, y que nos expliquen también estas gentes, o que nos demuestren la propiedad del terreno, ¿no? El terreno. Así es. Hablan de una escritura pública de 1957. En 1957, me consta, porque yo nací allá atrás, sobre la barranca, no estaba este puente, estaba ni el mercado, todavía ni lo construían. Entonces, yo supongo que es una escritura espuria, ¿no? Pero bueno, no ir en contra del desarrollo de la ciudad, bien sustentado, ¿no? Y pues que nos explique la autoridad, la que corresponda, qué es lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, yo vine en plan de gente de Cuernavaca, de hijo de la barranca, y en mi calidad, pues, también de periodista, mi hijo. Así es, amigo, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no estamos en contra del desarrollo, al contrario, tenemos que avanzarle aquí en Cuernavaca para vernos como otras grandes ciudades, ¿no? Nada más que nos digan qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, para poder disfrutar de esto, ¿no? Tenemos allá enfrente también el Museo Juan Zoriano, y que podemos hacer algo integral en esta zona, pero siempre y cuando sea ordenado. Exacto, esto tiene una vocación cultural, turística, artística, que se puede aprovechar. Y aquí, no sé, a mí se me ocurre que una donación que pudieran darle a los cuartos dueños del estacionamiento, parece que es la Plaza de la Tecnología, y a partir de ahí, pues, que hagan un parque público, algo que nos beneficie, ¿no? Y que le ayude al entorno ecológico, que no lo hemos ido acabando. Me incluyo, ¿no? Mi Rafa, pues, me da gusto verte. Estamos a tus órdenes, y ahí estaremos libres.